Bueno, así es, un repudio total a los agresores. Estamos detrás de buscar a través de las cámaras quienes han sido responsables de semejante atentado a un bien público, pero con todo el respaldo acá del barrio, fundamentalmente de Moreno, las cercanías del Hospital Sequeiro, haciendo un esfuerzo muy grande, teniendo que esperar videos especiales que van a demorar unos días, pero hemos cercado provisoriamente, pero lo importante es ponerlo en funcionamiento, así que anunciamos que va a comenzar a funcionar, que vamos a tener mucho cuidado con nuestro ascensor urbano, así que a partir de hoy a las 18.30 horas ya se pone en funcionamiento nuevamente, es importante que la comunidad siga cuidando como hasta ahora de este, que es un bien público de todos los vecinos. Volvemos al régimen normal, así que bueno, recomendar que se lo siga cuidando mucho, porque es de mucha utilidad, nos damos cuenta, porque han sido muchísimos los vecinos que han pedido una urgente solución para este medio que interrelaciona el barrio con el centro de la ciudad. Bueno, estamos haciendo el recorrido final junto al Secretario de Obras Públicas, al Intendente, vamos a terminar de chequear absolutamente todo, vamos a hacer el recorrido de rigor en cuanto al ascenso y descenso de los dos equipos de ascensores que tenemos, los dos módulos para chequear que esté funcionando perfectamente y obviamente que si están dadas las condiciones y así lo resuelva el Intendente, vamos a ver si podemos ponerlo en funcionamiento en el mismo día de hoy. Sí, en principio lamentablemente fue vandalizado el ascensor, estuvimos haciendo primero todas las evaluaciones en cuanto a la estructura perimetral, tanto en planta baja como en la pasarela que nos encontramos acá en Mariano Moreno en este momento, como también todo el sistema mecánico, hidráulico y electrónico de las máquinas y de las cabinas. Ya están en condiciones nuevamente, pudimos probarlas y en este momento estamos trabajando en la reparación de lo que son los vidrios. Los vidrios lamentablemente son vidrios laminados, de un espesor de 4 milímetros, 4 milímetros, no hay en Jujuy, están llegando la semana que viene, así que por ahora, digamos, los vidrios no van a ser recambiados. Sí, reparamos todo lo que es la puerta de acceso hacia la pasarela, que gracias a Dios, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron por tratar de ingresar, no pudieron, pero ya fue reparada en su totalidad y se brinda de nuevo la seguridad necesaria para todo el sector.